Bueno, recibimos a nuestro siguiente invitado, ¿te parece? Bueno, ya está con nosotros el señor Oji Selu. Él es cantante y nos presenta su canción nueva, que se titula Paraguayita Linda. Buen día, Oji Selu, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Oji, buen día, buen día, buen día. Vamos a hablar de este tema, Paraguayita Linda. Genial. Paraguayita Linda es un tema que estoy lanzando acá en Paraguay y espero que explote por todos lados. ¿Dónde podemos escuchar? ¿De qué trata? ¿Qué estilo es? Es una música que no se basa específicamente en reggaetón. Es trap, reggaetón, tiene un romanticismo, tiene un poco de todo. Hoy en día cambió muchísimo el género urbano. Sí, cambió bastante, ¿verdad? Obviamente, justamente estábamos hablando de esto hace poco con mi viejo, que también es músico, que el género urbano ya no solamente es reggaetón, el género urbano es un conjunto de varios géneros que se conjugan demasiado bien. Por ejemplo, el trap, el reggaetón, a veces le meten un poquito de R&B. Ya escuché, a veces rap también, ya escuché, incluso partecitas de cumbia en temas de reggaetón. Es un estilo que terminó derivándose de miles de otros estilos. Es algo muy loco. Hoy en día cambió muchísimo, es una mezcla de todo ya, la verdad. O sea que no es así que te vas a enfocar en un género y vas a pegar, o sea que... Tenés que expandir tus horizontes, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te parece si vemos primero el video y después seguimos comentando, ¿sí? Dale. A ver... Paraguayita linda, ¿cómo lo haces? Te envuelves en mi mente con disfraces. Muchos quieren llegar y no son capaces. Porque no hay otra guía al que te reemplace. Y ya, con tu mente bandida, yo hago lo que tú me pidas. Como quieras va a ser, te va a ser, te va a ser, te va a celar. Con tu mente bandida, yo hago lo que tú me pidas. Como quieras va a ser, te va a ser, te va a celar. Con la disco prendida, Paraguayas. Tus caderas las mías, como guayas. Solo quiere bailar, guayas. Ok, ok, oye, celos. Ella es sentimental y eso en el juego no vale. Se puso pa' mí cuando escucho la de animales. Andamos en el vlog, que pendiente lo metale. Y esa Paraguaya si quiero de aquí no sale. Vamos, dale, no te me acorrales. Dale, don, dale, dale que tú eres digital, jale. Esto es Giselo en el beat, lo hacemos así. El que no creyó en mí, no está en el VIP. Paraguayita linda, ¿cómo lo haces? Te envuelves en mi mente con disfraces. Muchos quieren llegar y no son capaces. ¿Por qué no hay otra guía al que te reemplace? Y ya, con tu mente bandida, yo hago lo que tú me pidas. Como quieras va a ser, te va a ser, te va a celar. Con tu mente bandida, yo hago lo que tú me pidas. Como quieras va a ser, te va a ser, te va a celar. Este es el nuevo tema de O.G. Selu, titulado Paraguayita linda y lo presenta acá en BDA. Qué genial, está hermoso. ¿Quién hizo, quién escribió, dónde se grabó? El tema en general está grabado en España y ya la producción de audiovisual hice acá en Paraguay. Tengo un equipo excelente de trabajo y con ello lo estamos rompiendo. Bien, espectacular. Muchas locaciones, hablando un poquito de las locaciones que usaste, sin decir marca y qué sé yo. Esa casa, por ejemplo, me encanta. Sí, es una locación en Luque, espectacular el lugar. Y la actriz, muy linda. Mariam, no me acuerdo nomás su apellido, Mariam Pessoa. Sí, es una excelente amiga y una excelente actriz, la verdad. Sí, capa, capísima es Mariam. Bueno, y estás acá, volviste a Paraguay, después de cuánto, cuánto tiempo estuviste en España? Pues tenemos que explicar eso, sos paraguayo, te fuiste a vivir a España, en España empezaste ahí con el tema de la música, aparte de hacer mil otras cosas como todos los paraguayos que van a otro país a poder buscar un futuro mejor, pero no pudiste con tu genio y la música estaba ahí, el arte estaba ahí, así que renació en España, pero venís a radicarte en Paraguay. Claro, yo estuve con prácticamente la mitad de mi vida en España y la mitad de mi vida en Paraguay, o sea, como son unos 15 años en España, y como todo trabajador, buscando siempre un futuro mejor en España, pero siempre con la música. Mucho tiempo, realmente. ¿Y por qué volviste a Paraguay? ¿Qué te dijo? Necesito volver, ¿qué hay en Paraguay? Por eso dijiste, tengo que venir. Y primeramente porque yo amo mucho mi país y quiero salir acá como artista y dejar en alto mi bandera. ¿Tienes el sueño de abrir una productora y ayudar a muchos locales para que puedan difundir su música, su arte en todo el mundo? Me gustaría ayudar a la gente a que crezca como artista, porque hay mucho talento acá y me gustaría, la verdad, bastante que crezcan también como yo, ¿verdad? Sí, realmente nos hace falta, nos hace falta, porque tenemos, como siempre se dice, hay mucho talento, pero solo falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? ¿La inversión? ¿La productora? Yo creo que es una inversión interesante, no sé qué vos pensabas. Y un lexo para el exterior, ¿verdad? Claro. La inversión sobre todo, y es una ayuda, yo quiero ayudar a que crezcan, la verdad, y se puede, se puede. ¿Y puede acercarse a vos gente que hace cualquier otro estilo? Sí, cualquier otro estilo. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué vos escuchás cuando estás en tu casa, en el auto? Yo, la verdad, escucho todo tipo de música, hasta un día le puedo meter una cachaca así alucinante, sin problema. ¿Músicos paraguayos que estando allá seguías escuchando? Siempre. ¿Quiénes, por ejemplo? Cachiporros, camarazas, son los que más me gustan. Sí. ¿Y extranjeros de otros países? Sí, en el ámbito urbano, en general, Bad Bunny, Daddy Yankee, Wisin y Yandel. ¿Los grandes? Los grandes. Y al estar en España, esa onda flamenca, esa onda de guitarra, ¿te estiró también un poco o vos te quedaste siempre con lo nuestro? Sí, y me gusta, me gusta un poco también, la verdad, ¿eh? Pero siempre con lo nuestro. Llegaste a las tabladas, los tablados, para ir a escuchar un poco de flamenco. Tenía amigos españoles que siempre me invitaban, llegué a ir a un par de ocasiones, pero como te digo, siempre me gustó nuestra cultura. Excelente. OG Celu, entonces. OG, ¿de dónde sale? ¿Qué significa? ¿O de dónde inventaste? ¿Cómo salió? Y bueno, Celu es de José Luis. Ah, José Luis. Sí. Y OG es un nombre ya que llame la atención, no hay un nombre artístico, no hay. ¿Pero significa algo? Sí, yo me creo. No, ¿pero significa algo ese OG? Sí, no, es algo así para que llame la atención nomás, surge. Bien, bien. Qué bueno, genial. Excelente. Para todo lo que tenga que ver con el lookado, cómo va a ser tu imagen, lo haces vos, tenés un equipo. Y normalmente hago yo. Genial. Bueno, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde podemos escuchar el tema? Estoy en todas las redes sociales, en YouTube, en todas las plataformas, como OG Celu. Genial. Genial. Bien, excelente. Estamos viendo un poquitito del Instagram para que la gente entre ya y te siga. 24.3K, es mucho. Sí, mucho, mucho. Bien, excelente. Estas son las redes sociales de OG Celu, entonces, para que entres, para que lo sigas. Ahí, obviamente, él también va a postear todo lo que vaya lanzando con respecto a la música nueva. ¿Shows, OG Celu? Estamos trabajando en eso. Bien ahí, bien ahí. Lo importante siempre para los artistas que vuelven es arrancar ya con shows directos. Entonces, es así los perros, ya llegué. Sí, acá. Y este julio tengo un show. No quiero dar detalles, pero se va a ver en todas las redes sociales. Bien, en redes sociales entonces nos vamos a estar enterando de los próximos shows de OG Celu acá en nuestro país. Y, por supuesto, tienen que entrar a las plataformas digitales para poder escuchar y ver, si quieren ver el video en YouTube, ¿verdad? Para Guayita Linda, que es el tema que está lanzando hoy OG Celu acá en BDA. OG Esperano para hacer fotos, para subir a las redes sociales, pero nuestra nota a 10 puntos. Me encanta conocer a la gente que se va por A o B motivo y vuelve y quiere traer todo su arte aquí. Y, por supuesto, ayudar a todos los artistas también haciendo una productora. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por el espacio, Norita. Para hablarla contigo.